Los gaiteros van tocando y al pueblo alegrando con su animación Canta mi gaita suriana, reina y soberana de un gran parrandón Los gaiteros van tocando y al pueblo alegrando con su animación Canta mi gaita suriana, reina y soberana de un gran parrandón Toca, goza, toca, toca y goza, mi gaita sabrosa, ritmo alegre y popular Baila, canta, baila, baila y canta, este es lo que encanta por su ritmo sin igual Goza mi gaita bailando, tocando y cantando, parranda ideal Cuando una gaita resuena, la cosa está buena para parrandear Canta la gaita suriana, cántala con ganas y ponte a gozar Cuando una gaita resuena, la cosa está buena para parrandear Canta la gaita suriana, cántala con ganas y ponte a gozar Toca, goza, toca, toca y goza, mi gaita sabrosa, ritmo alegre y popular Baila, canta, baila, baila y canta, este es lo que encanta por su ritmo sin igual Goza mi gaita bailando, tocando y cantando, parranda ideal Que bonita es la parranda, cuando la gaitanga cardenal resuena En gaitas no hay quien la iguale, ni quien la compare por ser gaita buena Que bonita es la parranda, cuando la gaitanga cardenal resuena En gaitas no hay quien la iguale, ni quien la compare por ser gaita buena Toca, goza, toca, toca y goza, mi gaita sabrosa, ritmo alegre y pa' currar Baila, canta, baila, baila y canta, expreso que encanta, por su ritmo sin igual Goza mi gaita bailando, tocando y cantando, parranda ideal Mi gaita suena armoniosa, fluye carenciosa y llena de alegría Por donde vaya pasando, va el pueblo alegrando con su melodía Mi gaita suena armoniosa, fluye carenciosa y llena de alegría Por donde vaya pasando, va el pueblo alegrando con su melodía Toca, goza, toca, toca y goza, mi gaita sabrosa, ritmo alegre y popular Baila, canta, baila, baila y canta, expreso que encanta, por su ritmo sin igual Goza mi gaita bailando, tocando y cantando, parranda ideal Contigo sin igual